Bueno, Jordi, ni más ni menos que 20 años, ¿qué balance hacemos? Balance positivo, muy positivo. Un vigésimo aniversario, esto está al alcance de muy pocos. Y el balance es súper positivo, contentos, felices, muy, muy felices de todo lo que estamos viviendo estos días, de esta gran celebración. Desde el pasado viernes, desde el día 10, en que empezamos a poner esas imágenes, esos recuerdos de estos 20 años, todos estos días, con todos los compañeros de la casa que han formulado también preguntas a los espectadores, los que han estado aquí en el plató con nosotros, y la reacción de todos los espectadores en Internet, que es fantástica. Facebook, Twitter, está lleno de felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Lo cierto es que con esos 20 años te has convertido ya en parte de las familias. De hecho, la gente siempre te lo dice, ¿cómo se conserva así, cómo tal? ¿Tú cómo llevas todo eso? Porque al final siempre acaba saliendo tu nombre. Lo llevo bien, lo llevo muy bien porque este es un programa muy familiar. Es un programa que la gente lo ve en familia. Y el otro día, por ejemplo, lo decía una espectadora, dice, tengo mi hijo de 7 años, y ayer uno dice, mi hijo de 10, que lo ven y les encanta. Entonces, esto es muy positivo, porque estamos con nuevas generaciones incorporándolos al programa. Siempre muchos concursantes nos cuentan, es que lo veo con los abuelos, lo veo con los padres, es muy, muy familiar. Entramos en las casas. Los espectadores, por ejemplo, anécdotas, ¿no? A la hora del programa no atienden el teléfono. Muchos me lo dicen, es que no cojo en una llamada, estoy solo para saber y ganar. No atiendo a la puerta si llaman. O sea, no respondo. Es absolutamente familiar, directo, forma parte de la vida de muchas personas cada día. O sea, en su día hacen una serie de cosas, y una de las cosas que hacen es vernos a nosotros. ¿Y cómo fue este cameo en el Ministerio del Tiempo que te pudimos ver? ¿Cómo lo llevaste? Hombre, fabuloso. Fue extraordinario. Hemos hecho dos. El primero, que estuve yo allí en el plató con los actores. Fue una experiencia fantástica estar sintiéndome actor, ensayar con ellos. Y además, en Twitter, la noche que se emitió ese capítulo, bueno, fue muy positivo la reacción. Todo el mundo, hombre, qué bien juega con el tiempo, con esto de las puertas. Y fue muy bien recibido. Y el segundo, que lo hicimos desde aquí, desde el plató, también fue muy divertido. Y espero estar en la tercera temporada. Ministerio del Tiempo, espero vuestra llamada. Y ya para cerrar, ¿cómo ves a las concursantes que ahora están en boom, que han estado aquí, las extremis? ¿Cómo las estás viendo? Bueno, yo la verdad es que no las veo. Me lo cuentan otros concursantes que vienen o cuando recibo noticias. No tengo tiempo de ver el programa, pero sé que lo están haciendo muy bien. Y además, es muy bonito lo que he dicho aquí en esta presentación hoy. que Saber y Ganar tiene más vida, además del programa, que los concursantes se conozcan aquí y vayan luego a otros programas. O sea, que les deseo toda la suerte del mundo.